¿Están todos controlados? Venga, a mi David. Lo último de hoy. Ecuaciones racionales. Esas son las que tienen que ir denominadas. Por eso vimos el otro día las racionales. ¿Ok? Allí vimos las... las fracciones. Primero, como si fuera una facción. Aquí un 1. Ahora, ¿cuál es el mínimo de un múltiplo de X y sin menos 2 y 1? X menos 2. X por X menos 2. Te dije, son como números. Primero, el número de X fuera 3. 5. Sería 3. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 5 y 3? 5 por 3. No. Es que esto no es que la X aparezca en los dos. Es que aquí está restando un número. Como podemos poner la X no menos. Entonces, factores hay dos. Comunes y no comunes al medio exponente. Comunes, ninguno. No comunes. X y X menos 2. He elevado a 1. Y ahora, que por las fracciones... Y el mínimo de un múltiplo de X por X menos 2. Abajo X menos 2. Abajo X y arriba X. Y el mínimo de un múltiplo de X. Ahora, David, en la expresión de la jerarca no. Pero como en la ecuación, aquí sí se pueden quitar los denominadores. Lo que pasa es que multiplicando y se simplifica. Y queda esto. Lo hago y no lo voy a hacer. ¿Vale? Porque si tú no sabes hacer esto... Tenemos que ir a gusto. Porque tenemos un problema. Ven. Pero ya planteado. ¿Ok? Como vea. Lo que va a bajar. A ver. Como vea, yo tengo un capa regular. Ya tengo un capa. Sí. Mira aquí. A ver. Este que es más difícil de eso. Lo que es más difícil. Bueno. Gracias. 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 ¿Estás aquí? ¿Estás aquí que me falta? Aquí me falta x más 1 y el 35 Aquí me falta, aquí me falta el 35 Y aquí me falta x más 1 por x menos 1 ¿Ok? Lo que te he dicho, simplifican los denominadores, no se van Y me queda eso Que este es tu trabajo de hoy ¿Vale? ¿Ejercicio de eso? No, te he dado a otro lado también Pero este es tu trabajo terminable Y que te salga bien Te vas a hacer como en llena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!